¿Por qué los egipcios se desaparecieron? ¿No se desaparecieron? Ahí está. El conocimiento se les acabó. Oh, el conocimiento. Porque ellos lo tomaron mucho de los hebreos. Pero también la economía, ¿no, Rafa? Era un país bien poderoso económicamente y ahí se le quitó tanto economía como conocimiento. Queda un pueblo ahí, y tan es así que hoy en día es un tercer mudista. Sí. 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 Las invasiones. Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, si quieres bailamos. ¿Qué te ponemos así? Mira, un supermarrarino, mueve, tío, te caes, por favor. Bájalo ahí. Ahí está. El aire, el avance. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ahí, espera. Mira. ¿Qué haces ahí? Está en el cono. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Ahí está, ahí está el cono. Ahí está el cono. El coco. El coco. Muy bien. ¿Eso se lo lleva al aire? No. No, a medio cono. Ahí tiene. ¿Eso no lo lamió quién? ¿Qué haces ahí? No, no, no. Una dieta menos de proteína le daría yo a una persona que tiene el problema de ganglio del cingulate, le daría una dieta menos de proteína, mucho más legumbres, menos carne para esa, le daría unas omegas, no le daría yo, en otras palabras lo que no le daría era para que tuviera mucha dopamina sino que tuviera más serotonina, falta de serotonina porque tienen que ver con una persona que esa no le llamamos compulsiva, es una persona compulsiva está pesando todo el tiempo, me lavé las manos, no me lavé las manos, todo esto le molesta, es inflamado, es fácil de quitarlo, no es tan difícil de quitar esa parte, van a necesitar terapia lógicamente pero necesita bajarle esa inflamación primero si no, no le puedo ayudar. Yo he llegado a esa conclusión, a toda la gente que me llegue o no se la toma no lo atiendo, me quita el tiempo, se toma las vitaminas o el suplemento, rápido capta, ok, hagamos aquí un repaso, faraón, cuantos dentro del faraón, cuantos, hable pues hombre, parecen pollos comprados, listos, el faraón, cuantos adentro, como se llama uno, que significa memorias, memorias, y va significa, ok, esa lengua muy antigua es donde viene la palabra mercabá, ¿está buena o tú? Tengo que decir qué plenарita ha sido hacer escuchar este tutorial, los deberes Gracias por ver el video